hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es una reseñita sobre un body mix que recién adquirí y pues adquirí el body mix que recién lanzó eternal secret esta fragancia la adquirí porque vi un videito de mi hermosa amiga silvia del canal silvia mar catálogos lover en mi cajita de información va a estar su link para que pasen y vean su reseñita y pues si les gusta su contenido los invito a que se suscriban la verdad es que ya lo describió de una forma tan bonita tan rica que dije no yo quiero percibirlo tenerlo sabemos que pues cada ph es diferente yo quería ver cómo se desenvolvía pues en mí es una fragancia floral pero que también contiene notas afrutadas y también maderositas viene con un contenido de 236 ml y esta fragancia me salió en menos de 100 pesos un lunes ya que me parece que está en más de 120 les voy a dejar en pantalla el precio en el que me costó y en el que estaba regularmente les voy a compartir cómo esparce la fragancia ven ustedes pues de acá de lejitos porque sí o sea tienen esparce ahora sí que bastante bien te invade todo ese aroma dulcecito floral afrutadito muy delicioso la verdad me gustó bastante la fragancia y en cuestión de duración pues como la mayoría de los body mist fue entre tres y cuatro horas habrá quizás a quien le dure más a quien le dure menos eso pues va a depender muchísimo muchísimo de nuestro ph y como les decía yo pues tiene notitas afrutadas de manzana toronja durazno mandarina y entre sus notitas frutas este florales tiene jazmín peonia gardenia y tiene también notitas de vainilla y de sandal se siente un floral dulcecito muy afrutadito vainillosito a sandalado me encantó su aroma fíjense ustedes que ya en su secadito la última hora que yo lo estuve percibiendo cuando movía yo el brazo me recordaba muchísimo a miau de que perry como yo tengo pues el miau me me atomice en el otro brazo pues para hacer la comparativa verdad en el inicio son totalmente diferentes no estoy diciendo que es su duda ni nada por el estilo verdad sólo les comparto que se me hizo similar ya en el secado en el cual pues puede ser que influya también mi ph me encantaría saber si ustedes lo perciben un poquito como que del estilo de miau estuve checando las notitas y pues comparten solamente cuatro notas de las cuales son este dos florales la vainilla y el sandalón las notitas florales que comparten son la gardenia y el jazmín así que quizás por estas cuatro notitas pues a mí se me hace un poco pues similar en el secado aclaró en el secado me gustó muchísimo la verdad la fragancia me hago es de mis perfumes pues favoritos porque se me hace la verdad un aroma muy tierno muy femenino para todas las edades y lo mismo es con este body para todo el año lo recomiendo para todo el año si te gustan los aromas pues florales afrutaditos te lo recomiendo no le tengas miedo al que ahora sí que porque diga floral porque pues no sólo tiene flores sino como les mencionaba yo contiene frutas y también sandalón así que pues si ustedes lo tienen me encantaría saber su punto de vista y percepción y eso sería todo por mi reseña del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima